Oración de la noche. Señor mío, el día ya terminó. Estoy cansado. Tengo muchas cosas pendientes y tengo muchas preocupaciones. Socórreme, por favor. Ven, líbrame. Sé tú mi refugio en esta noche. Tú conoces mi vida. Conoces mi corazón. Sabes que tengo muchos problemas. En esta noche te entrego todo de mí. Ya no me preocuparé, aunque no sea fácil hacerlo, porque necesito dormir en paz. Necesito recuperar mis fuerzas. Solo en ti puedo hallar el descanso reparador que necesita mi alma y mi cuerpo. Respóndeme, Señor, cuando clamo a ti. En mi cansancio y dolor clamo a ti, porque sé que tú me responderás. Tu palabra me dice en Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte, santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Oh Padre, alabado seas tú. Tú siempre eres fiel, y confío en ti, y en lo que harás en mi vida. Ahora, espero en ti pacientemente. Tengo fe, y me mantendré firme en mi fe. En esta noche, antes de acostarme, alzo mis manos al cielo, porque tú vives, tú escuchas mis oraciones. Tú estás atento al corazón contrito y humillado. Tómame, abrázame, Señor. Tú eres mi torre fuerte, mi roca firme. No temeré a nada. Sé que tú tomarás el control de todo. Te dejo tomar el control en esta noche de mi vida. Confío en ti, y dormiré en paz. Dormiré tranquilo. Tú serás mi refugio, y tú me protegerás. Gracias, Señor, porque tú escuchas mi oración. Yo lo creo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video